Y cada año se realiza en distintas provincias del país el Rally Frontera Internacional, una carrera donde distintas naciones del mundo participa usando motocross, boogie y four wheel. Esta vez se le tocó a San Juan de la Maguana y Doris Paneagua nos cuenta de qué se trata. Desde el año 2000, un grupo considerado de personas montan este evento, donde más de 500 atletas participan utilizando vehículos de montaña. Y esta vez la meta es recorrer montaña adentro, desde Santiago hasta San Juan de la Maguana. Este año salimos desde Santiago, desde Santiago el primer día, hasta aquí San Juan, 200 millas, recorriendo Monción, La Leonor, El Dajao, Río Limpio, Guayajayuco, caímos a Bánica, de Bánica entramos entonces a Sabanamula y llegamos hasta aquí, ese es el primer día. El segundo día, San Juan, La Mata, Ondovalle, La Descubierta, El Maniel, Neiva, Galván, y subimos hasta Vallejuelo y llegamos hasta aquí de nuevo, que es donde tenemos el montaje del evento. Y el tercer día, el domingo, San Juan, por la Florida, llegamos a Boechío, de Boechío entonces a Padre la Casa, Padre la Plaza Guayabal, Constanza, a Rabacoa, a Santiago. La carrera es considerada una de las más importantes, no sólo por los países que compiten, sino también por los beneficios económicos que genera en los pueblos donde se monta el espectáculo. Te estoy trayendo más de 800 pilotos con acompañante, un fin de semana completo para San Juan de la Maguana, donde el único lugar que ellos van a consumir es aquí, aporte económico y también divisa, porque tengo muchos turistas que están metidos aquí en San Juan de la Maguana. Para los competidores, muy emocionante el recorrido, y siendo un deporte donde predominan los hombres, una joven se destaca por su participación, siendo una de las primeras en llegar a la meta. Intensa, divertida, mucho compañerismo, definitivamente un deporte dominado por los hombres, pero estamos aquí para demostrar que nosotros también podemos, y nada, divertirnos así como lo estamos haciendo hoy. Excelente, lo mejor que ha habido en todos los rallies que he participado, número uno. Otra cosa importante es el compañerismo que tienen los atletas, quienes se ayudan unos con otros. Cuando a alguno que tú lo ve parado, uno se para a preguntarle si le pasa algo, si necesita ayuda, si no tiene a veces una goma pichada o algo, por si hay cosas mayores, uno informa para adelante, si no puede o lo ayudamos, con hierro, bujía, correa, goma, le damos aire, que tiene aire, etcétera, etcétera. Es emocionante porque conocemos nuestra frontera, compartimos con la gente que vive en la frontera, vemos lo que pasa en nuestra frontera y en realidad es emocionante. Este evento se realizará durante todo el fin de semana en la Plaza Francisco Alberto Camaño, del municipio de San Juan de la Maguana, Doris Paniagua, NCDN.